Lo estamos valorando, se está analizando con la ciudadanía, este es un llamado a la conciencia de los ciudadanos y por supuesto que se tiene que dar con los responsables, entonces esperemos que pronto haya mesas de trabajo para poder analizar qué es lo que usted dio, se había llevado muy bien, Gobernación estuvo trabajando con mucha fuerza y con mucha puntualidad, muchas, muchas mesas de trabajo, en sí los desfiles terminaron bien, esto ya se da en otro momento y es una verdadera lastimidad.